Os voy a presentar una novedad de FOX. Se trata del Akoskamo Rig Box and Tickle Bag. Es un bolso hecho en neva, un material que es impermeable, así que es resistente al agua y dentro podemos llevar varios materiales, desde accesorios de montajes, hilos, algunos cebos, plomos, lo que queramos, para mantener todo seco y en buenas condiciones. Y está hecha a medida para que nos quepa la caja de montajes mediana. Está hecha con los 27 centímetros de largo y así cabe entera. Con este bolso mantenemos todo nuestro material siempre seco y en caso de que esté lloviendo, que estemos cruzando con la barca, sabemos que nuestro material nunca va a tener problemas.